Hermo, hay dos, tres niñas que están viniendo. Teresita, hazte dar a visitas, por favor. Ya. Allá hay todavía, Roxana. Ya hay niñas, ya no entran, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no siempre nosotros si ahí hacemos alcancer a todos pero sería distinto ¿y todos pensarán como usted? no, mira tú vas a tener tu hijo tu hijo es el futuro ¿cuál es la razón de la vida? no es cierto, ¿no? no, si desean hay que chocote 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 ¿quieres más chocolate? ¿qué hay de ansiedad? con confianza ya no pueden repetir si no lo están filmando para repetir si no lo están filmando si no pueden repetir porque si no lo están filmando si hago doble cola me ven todos claro, por la noche voy a verte acá ¿quiénes han repitido eso? en la noche no, mira por este viejito mira ¿quién le ha ido? nadie da pena acaso yo no voy a llegar a eso todos vamos a ir hasta la media de esa edad a esa mujerita dale hermano a esa mujerita alcánzales los futuros alcánzales puede salir senador puede salir presidente sabe Dios solo Dios sabe hay que darles hay que apoyarles mientras pueda yo les voy a apoyar mientras pueda usted va a decir acá está recuerda que estoy está tomando el chocolatito ¿cuántos años estamos haciendo esto? claro ¿para qué? no para ser alcalde ni cosas simplemente para la voz de la humanidad para apoyarlos mi mamá señor Raúl me dijo que salía a dar la chocolatada el día de la bendición sí ¿sabes por qué? muy tarde mamá ahorita a veces dime ¿es correcto que a esos le des a tu hijo? claro a las nueve hay que darle el año pasado ha empezado y empezaron a editar a las nueve a las nueve dos ojos dos manos se está bien preparada al que está sentado lo guardo se está bien preparada yo ya estoy sentado yo ya estoy sentado ¿ah? ¿qué pasa cuando la demanda se me va a dar? porque no habiendo no hubiera no ¿no? ¿y si siempre? a los más chiquititos no hay Raúl a los más chiquititos 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 no se mueva Saúl, ahí sí está ahí sí está, filma entonces, ¿qué le dé? yo, 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 yo yo voy a filmar yo voy a seguir filmando agradeciendo a Chifle en ese momento estamos dando como recuerdo, las vaquitas de Chifle que ha tenido la gentileza de darnos el año pasado el resto, que con mucho cariño lo estamos repartiendo mi esposa misma está repartiendo a todos los que están sentados, hija no se muevan del sitio que va a haber para todos para dos personas cocabas, mamá, se lo trae yo cosa especial por aquí en el carro, no sé esto pero sí, te parece que tengo 4, 4, no sé a tu mamá dale vayan a sentar chicos vayan a sentar ya no pierden ya levanten todos levanten todos a ver lo que se les está regalando siéntense todos allá está dando la señora allá está dando llevarle para que le haga alcanzar a ver quiénes están de puna 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 a ver levanten otra vez para girar levanten, levanten, levanten muy bien hijos, muy bien, muy bien siguen levantando siguen levantando muy bien muy buena iniciativa y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!